En Radio Inter, El Guateque, el programa de la música del recuerdo y las entrevistas personales, con Claudio de Miguel. Nos vamos a Galicia, nos vamos a Padrón, donde se encuentra nuestro laboratorio musical, regentado, gestionado, al frente del mismo, nuestro compañero amigo Alberto. Alberto, buenas tardes y bienvenido al Guateque. Hola Claudio, muy buenas tardes. Bueno, pues sabemos que hoy tienes un plato especial y te tenemos que dar la enhorabuena y felicitar por esa cocina que has hecho, porque el personaje con el que vas a hablar no es una persona de fácil acceso para los medios de comunicación. En fin, debido a la amistad que tú guardas con él, pues has conseguido que esté aquí en el Guateque de la Inter. Hablamos de Juan Pardo, el que fuese componente de los pequeñiques, de los brincos de Juan y Junior y después con una brillante y dilatada carrera en solitario. Pues ha estado charlando contigo con motivo de que ha sido su 73 cumpleaños el pasado 11, día 11, 11 de noviembre, hace tres días. Es así, ¿no Alberto? Exactamente, esta semana cumplía cumpleaños y como hacemos tantas veces, pues celebramos los cumpleaños de estos grandes artistas, jugando con alguna de sus canciones. Y esta semana, pues para no hablar yo de Juan Pardo, pensamos que sería más interesante que nos contara algo él y no tengo yo palabras para agradecer las atenciones que Juan tiene siempre conmigo. ¿Tienes esa amistad desde hace tiempo? ¿Es una amistad reciente o es una amistad que...? Bueno, hay que decir, hay que decir todo, hay que contarlo. Que Alberto es el autor, es el artífice, es el arquitecto de la página, una de las páginas web, o la página web de Juan Pardo. Una página en la cual ustedes pueden encontrar toda la información acerca de este cantante nacido en Palma de Mallorca, pero de claros orígenes gallegos, concretamente de Ferrol. Quizá ese es el punto de arranque o el motivo de tu amistad con Juan Pardo. Sí, me vas a perdonar Claudio, pero es que no vamos a hablar de las cuestiones personales. El artista es Juan Pardo, no la relación que yo tenga con Juan Pardo. Entonces, hablamos, hablamos de la música, de la canción, de lo que vamos a hablar. Dinos la dirección de esa página de internet para que el que quiera información sobre Juan Pardo pueda visitarla. Sí, es www.juampardo.ol.es. Juanpardo.ol.es Bueno, pues ahí pueden encontrar todos ustedes, todos los que quieran, información sobre Juan Pardo, que ha sido fabricada por Alberto. Bueno, pues vamos con la canción que has elegido antes de escuchar esa conversación que has mantenido con él. Vamos con una breve reseña sobre la canción que has escogido de Juan. Pues la canción va a ser Conversaciones conmigo mismo, o Conversation, o With Myself, como él cantó en el EP. Vamos a empezar escuchando las dos versiones de Juan en inglés y en español. Aquel último EP que hacía su trilogía en inglés y un single en español, los dos del año 74. Esta canción, Conversaciones conmigo mismo, estuvo 12 semanas, 12 semanas en el número uno de los 40 principales, cosa que ni había ocurrido y salvo que se haya repetido en los últimos años, que ya no estoy muy al día, pues no ha vuelto a ocurrir. A continuación de las dos versiones de Juan, vamos a escuchar a Daniel Chinchilla. No hay versiones, o no conozco versiones en España, entonces nos vamos a Hispanoamérica. Daniel Chinchilla es de Guatemala y en el año 75 hizo esta canción. Después con un argentino, Ian Simons, y a continuación los vagabundos de Nayarit, mexicanos, que la cantan como Conversando conmigo mismo. Y finalizamos otra vez con Juan Pardo, en una versión que hizo en directo en el año 85, en una gira que se grabó, hubo tres conciertos, en agosto del 85, en Requena, en Valencia, en Carrión de los Condes, en Valencia y en Cuenca, y ahí se grabó un EP en el que vamos a escuchar este final de canción en directo por el propio Juan Pardo. Bueno, pues lo repetimos, enhorabuena a nuestro amigo Alberto por esa conversación con Juan Pardo. No se pierdan el final, no se pierdan nada, pero tampoco se pierdan el final porque hay un recuerdo muy especial para todos ustedes, amigos del Guateque. Nos vamos a quedar con esa conversación y después con la canción. Alberto, pues muchas felicidades, muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Juan Pardo y hasta la próxima semana. Hola Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Ante todo, felicidades. Hombre, muchas gracias. Tu cumpleaños es motivo para que hoy en el Guateque de la Inter recordemos una de tus grandes canciones. Sabemos que no das entrevistas a la radio, pero me vas a permitir que abuse de la amistad que nos une para hacerte un par de preguntas sobre... Bueno, yo, que no voy a radios y todo eso porque mi vida tiene otro planteamiento totalmente distinto y eso pues entraría otra vez en una mecánica que a mí me inquieta y me deja más, no sé, como si estuviese en activo, ¿no? Yo contigo, como amigo, encantadísimo de hablar y bueno, si quieres incluir esta conversación en la radio, pues encantadísimo. Primero, esto que vamos a recordar, conversaciones conmigo mismo. Habitualmente en este programa yo tendría que hablar unos minutos sobre esta canción, pero no me cabe la menor duda de que los oyentes preferirán que sea el maestro quien nos cuente cualquier cosa a lo que pueda decir el estudiante. Madre del cielo. Cualquier cosilla. Pues bueno, es una canción que marcó una etapa de mi vida, que me pillaba en pleno éxito discográfico y en la búsqueda de cosas siempre quieres ser cada vez más sincero, más dentro de lo que cabe, puro en tu expresión. Y en ese momento dije, pues tengo que hablar conmigo mismo y cantarlo musicalmente. Eso es en síntesis un poco la búsqueda que hice en aquel tiempo. Esas conversaciones que pretendía transmitir a mis amigos a través de la música y contarles mis pensamientos, pero con notas musicales también. El resultado de todo eso fue más de tres meses de número uno en las listas de éxitos. Todo un hito en la época. Estos años... Ya te pilla en un momento que estás acertado. Venía de hacer un álbum muy significativo para mí, que era mi guitarra. Entonces mi guitarra era como mi compañera, todo mi significado y tal. Entonces, ¿qué más puedes ofrecer después de tu guitarra, tu instrumento de trabajo, tu novia, tu amante, todo? Pues nada, conversaciones conmigo mismo y si en algún momento me descubro un poco más de ese Juan no conocido, pues mejor todavía. Porque la sinceridad, el público la premia. Siempre. Venías de mi guitarra y de una carrera porque tú ya eras un ilustre veterano. Precisamente se acaban de cumplir los 50 años de los brincos. ¿No te da pena que no haya aparecido algo especial, algún tipo de antología, de DVD, de libro, de colección? No, es muy difícil que se haga eso porque los brincos... Vamos a ver, entre tú y yo. No estamos en la radio. Los brincos debieron desaparecer, pues en el momento que los cuatro creadores originales, Junior, Fernando, Manolo y yo, pues decidimos separarnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Unos son los brincos y otros son... No, es la utilización de un nombre ya hecho. La prueba real de esto es que los brincos siguientes pues fueron dando cabezadas, acertaron algún éxito que otro, pero más bien fallaron mucho. Después de esos brincos se separaron, vinieron otros y otros y otros. Y hoy en día se siguen llamando brincos, pues digamos, casi herederos de hermanos de Junior, etcétera. Que les quiero, que les tengo cariño, pero que es simplemente una utilización de un nombre que en su momento fue muy grande. Si los brincos se hubiesen retirado en ese momento, pues sus canciones originales estarían donde deben estar. Pero si ya ha sido un nombre muy utilizado y constantemente están diciendo los nuevos brincos o los brincos, no sé qué. Pues eso ya... Fíjate, si tengo buena relación con ellos, que un cuadro mío que pintea los brincos originales, pues me lo han pedido como póster de la gira que están haciendo. Lo he visto, sí. ¿Cómo? Que lo he visto el cuadro, sí. Ah, lo he visto. Sí, sí, sí. Concuerdo. No quiero que suene a amargura de palabra, pero claro, los brincos pues se han quedado ahí en la historia, pero con unos herederos muy confusos. ¿Recuerdas algún momento especial? Cuéntanos un momento especial, un momento agradable, un momento de aquella época de los brincos. Muchas, muchas. No, no, de brincos más que anécdotas. Y bueno, y ahora te contaré como anécdota y como realidad, es que trato mucho a Manolo. Somos los supervivientes de brincos, porque Fernando el pobre ha muerto y Junior pues hace un par de años también. Bien, entonces nos reunimos, Manolo y yo, y recordamos grabaciones, recordamos risas. En la primera grabación de los brincos, una toma se nos cruzaba mucho, y una de las veces pues ya nos contestó el ingeniero de sonido, esta es la buena, venid chicos, y salimos corriendo, pegando saltos, y en la puerta de salida del estudio de grabación, de esas que son de nevera, como una nevera gigante, para que se aísle, pegué un bote, me di un cabezazo contra el marco de la puerta, y me tuvieron que dar ocho puntos. Porque me abrí la cabeza como un... Uno de muertos de risa en el fondo, acabé toda la grabación del Lese, que cada vez que cantaba se sangraba, porque se me abría la herida de los ocho puntos junto encima de la frente. Y bueno, y hablando con Manolo, pues siempre recordamos momentos de composición, momentos en los que unos chavales con toda la ilusión del mundo, llegando a los 20 años, pues encontraban que su música tenía respuesta del público.